Elementos de bomberos voluntarios de la 42 compañía, a bordo de la unidad 1078, fueron destacados a la aldea Patachaje del municipio de San Cristóbal Totonicapán. Por causas que se desconocen, se produjo un incendio en una galera donde se almacenaba leña y pajón para elaborar escobas y una pequeña granja de gallinas y cerdos. Según indican, se consumió en su totalidad. Las pérdidas se estima, según el propietario, en 50 mil quetzales. Miguel Guinea, bomberos voluntarios de la 42 compañía de Totonicapán. Claro que sí, en horas de la noche fueron destacados los compañeros en la unidad 1078 a la aldea Patachaje del municipio de San Cristóbal Totonicapán, donde se origina un incendio en una galera. Al mismo tiempo, pues tenían una pequeña granja de gallinas y cerdos, lo cual se consumió todo en su totalidad. Según el propietario del inmueble, pues se asciende una cantidad de 50 mil quetzales aproximadamente de las pérdidas y se utilizó aproximadamente 1.500 galones de agua, ya que en la galera almacenaban leña y pajón que utilizaban para, según indicaban, que utilizaban el pajón para elaborar escobas. Se desconocen las causas del incendio. Claro que sí, pues la recomendación es revisar los cables del tendido eléctrico, como también no dejar veladoras o velas encendidas, ya que es un producto altamente inflamable también. Los números de emergencia de los bomberos voluntarios son el 77, 66, 39, 86, como también el 48, 44, 54, 20 y el 48, 44, 3302.